Bueno mi gente, aquí estamos, ahí está mi gallo, mi gallo blanco, gallo blanco de la línea del señor Alberto Betancur y la gallina blanca de los hermanos Díaz Tito Díaz. Este gallo es hijo de la gallina blanca 1496 de los hermanos Díaz, la gallina vieja, y en el gallo 1989 Alberto Betancur. Esto es pura sangre, este gallo ya ustedes lo ven, aquí lo tengo en la barbería cogiendo un poquito, ahí es que él coge sol, pero como quiera yo lo veo, su brillo y su sol que su piel necesita, y él aquí está motivado porque lo tengo aquí afuera, miren con quién, con Blanca, Blanca es la gallina blanca, moñita, línea Javier Nieves con Gullito García. Después que el gallo haga su primera pelea, lo vamos a cruzar con esta gallina, yo estoy detrás de un gallo blanco, pata blanca, moñita, eso es lo que voy a sacar de ahí, si Dios quiere, y al gallo le faltan tres trabajos más, para llevarlo a la guerra, y si Dios quiere, aprobar lo que tenemos, pero lo que sabemos que tenemos de sangre es cosa buena. Este pollo, este pollo lo encantó mi hermano allá en Puerto Rico, Manuel Aquino, que lo pueden buscar en Facebook, Manuel Aquino, el hombre es un captador que tiene línea de Dani Juan, Betancur y los hermanos Díaz. Así que ya saben, este es el videíto de aquí, espera, espera, del frente de aquí donde yo tengo los animalitos, más después le puedo mostrar un poco más. Damos la barbería, ya está el socio, moca, Puerto Rico en la casa, el hombre que se está recortando, y nos tomamos el tiempo aquí para mostrarle aquí el pollito. Ya ustedes saben, esperamos que nuestros videos siempre sean de su agrado, y nos chequemos en la próxima. Ya ustedes saben, nosotros somos la familia Recio. Ya.